Fabián ya ha recuperado, comiendo su pancito ¿Cómo? Fabián, ¿qué tal? ¿Rico? ¿Rico? ¡Ay, esa carita! ¿Rico? ¡Ay, ya! No has comido casi nada Fabián, ¿y lechecita no has tomado? ¿Por qué no has tomado lechecita? ¿Has tomado mal de la pancita? ¿Has tomado mal de la pancita, Fabián? ¿Y la pancita cómo está? ¿Cómo está la pancita? Tienes primita, ya nació tu primita ¿Mamá? ¿Sí? ¿Está rico el pan? ¿Y papito? Ya creo que viene papito, ya ¿Qué te hiciste ayer en el preschool? ¡Pobres profesoras! ¡Pobres profesoras! Hiciste caquita como cuatro veces Ahí está su heridita ¿Se le nota? Ahí está en el ojito Ya está mejor ¿Y qué tal está el pan? No vas a poder comer todavía Te voy a hacer una papillita ¡Uy! Vete esto en la boca, oye ¡Oh! Te lo devoraste ¿Estuvo rico? ¿Papá? ¡Papá! Mira cómo miré para allá Todavía no viene papá ¡Papá! ¡Papiá! ¡Hola! ¡Ay, sus ojitos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, sea loca! Bueno Ya, digamos chao Chao, chao Fabián Fabián ¡Fabián! ¡Chao! ¡Fabián, chao! ¡Fabián! ¡Chao! 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 ¡Eso es! ¡Chao! 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 Gracias.